¡Vamos todos! Hago mil cosas al día para ver si puedo tratar de olvidar Y al final me descuido, así su recuerdo me vuelve a atrapar Miro sus cartas, las miro, las he de memoria, las vuelvo a leer Miro sus fotos, las miro, por ella recuerdo todo lo hecho ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor, por fotos de una mujer Que ya no puedo olvidar y no las puedo romper Porque me hacen soñar con el ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor, por fotos de una mujer Que ya no quiere llamar, que ya no quiere volver Solo me queda soñar con el ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor, por fotos de una mujer Que ya no puedo olvidar y no las puedo romper Porque me hacen soñar con el ayer Atrapado estoy por unas cartas de amor, por fotos de una mujer Que ya no quiere llamar, que ya no quiere volver Solo me queda soñar con el ayer ¡Dios mío!